El hormigón autocompactante es un tipo de hormigón que se caracteriza por la capacidad que tiene de fluir y rellenar cualquier parte del encofrado solamente por la acción de su propio peso, sin ser necesaria una compactación por medios mecánicos y sin existir bloqueo ni segregación. De ahí su denominación autocompactante. Este tipo de hormigón discurre entre los encofrados y las armaduras sin la necesidad de aplicar medios de compactación internos o externos y manteniéndose durante su puesta en obra homogéneo y estable sin presentar segregaciones. Este tipo de hormigones requiere dosificación muy controlada de sus componentes. En relación a otros hormigones, los autocompactantes poseen un mayor contenido de finos, quiere decir una grava menor a 125 nanomilímetros. El coste de este tipo de hormigones es mayor, sin embargo es más sencillo de operar con él, debido a la ausencia de vibrado o de máquinas compactantes. Debido a las características sísmicas, el primer caso de hormigón autocompactante se produjo en Japón en el año 1986, por el profesor Ahima Okamura del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Tokio. Este primer hormigón autocompactante empleaba escoria granulada procedente de los altos hornos y cenizas volantes, junto con un aditivo químico específico denominado superplastificante, el cual en volumen es el 3% del contenido de cemento. Los aditivos plastificantes y superplastificantes de hormigón son aditivos por hormigón capaces de mejorar las propiedades del hormigón. Se emplean para conferir al hormigón fresco un mejor comportamiento en cuanto a trabajabilidad y bombeabilidad, pero también se busca con su uso mejorar significativamente la resistencia y la durabilidad del hormigón final. ¡Gracias!